hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de atria un tuit que te va a permitir estar modificando a tiempo real toda tu pantalla de inicio vas a poder estar cambiando el número de filas de columnas el tamaño de tus iconos la posición de estos e incluso puedes realizar todo esto en tus widgets lo que más me gusta es que su desarrolladora lauren ha creado este tweet 100% gratuito y es lo que te voy a estar mostrando a continuación así que ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a la aplicación con la cual instalamos nuestros tweets el gestor de paquetes puede ser cidia al igual que cebra también te va a funcionar en silio y esta demostración la vamos a hacer en instalar una vez que ingresemos a la aplicación vamos a ir a la parte inferior derecha donde está allí el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del tweet que es atria que se encuentra gratis en la repo de charis simplemente hay que presionar allí en el botón de obtener se habilita el banner y tocando el botón de start va a comenzar a realizar la descarga e instalación de este paquete una vez que termine se habilita el botón del resping que es un reinicio rápido y cuando regrese el dispositivo nos vamos a estar dirigiendo a continuación a las configuraciones para ver cuáles son los ajustes que nos ofrece atria y una vez que ingresamos la primera opción que tenemos acá es para estar desactivando o activando el tweet para tener también la función para estar editando el layout eso quiere decir la capa también la biblioteca de aplicaciones e incluso para que los cambios que se apliquen van a estar apareciendo ahí cuando tu dispositivo cae en modo seguro dentro de la opción de general tú puedes estar activando o desactivando las opciones para que éstas no se apliquen allí en el dock también puedes estar escalando los iconos al interior de las carpetas estar ocultando el globo de las notificaciones de cada aplicación estar ocultando el nombre de las aplicaciones en la pantalla de inicio al igual que estarlos ocultando allí los nombres en la biblioteca de aplicaciones y el interior de las carpetas también puedes estar ocultando los puntos que te indican en qué página te encuentras de la pantalla de inicio además del fondo desenfocado cuando tú abres alguna de tus carpetas dentro de los métodos de activación también puedes estar ocultando cuando ya tienes el modo perfecto cuando ya encontraste la configuración que tú deseas si te das cuenta simplemente tú presionando en cualquier aplicación vas a tener acá el edit layout y el edit welcome cualquiera de esas dos funciones pero si tú lo tienes acá de esta forma desactivado no va a estar apareciendo esto tú lo vas a poder estar realizando cuando ya encontraste la configuración perfecta simplemente lo ocultas y cuando vuelves a alguna de tus aplicaciones e intentas estar invocando no te va a aparecer el edit layout como tú puedes ver allí en pantalla otra forma de estar activando este tweet es estar tocando tres veces en la pantalla de inicio para estar teniendo cada una de estas funciones pero si no quieres tener esta función de tenerlo que activar con esos tres toques también lo puedes estar desactivando directamente acá simplemente lo apagas y no va a aparecer de esa manera por ahora solamente vamos a dejar activado para que cuando yo dejo presionado sobre algún icono me aparezcan allí las opciones también le puedo estar añadiendo un fondo desenfocado donde se encuentran cada una de mis aplicaciones mira cómo luce todo eso si te gusta cómo aparece esa es la opción que tú tienes que estar configurando acá en el tweet y si es que no quieres que aparezca y desenfocado y quieres que aparezca algún color también lo puedes estar añadiendo desde acá por ejemplo puedes colocar hay un verde colocas ahí en listo y si vuelves a la pantalla de inicio es así como va a estar apareciendo al final el color o el desenfoque es una decisión que tienes que estar tomando tú si es que quiere o no que aparezca de esa manera lo puedes tener todo apagado y se va a estar viendo de la manera que ya lo has visto antes y también puedes estar modificando el nombre del título que aparece en la parte superior de las aplicaciones en la pantalla de inicio desde acá tú puedes estar colocando el texto que desea presionas allí en down y también puede estarle cambiando el color al texto y en la pantalla de inicio al final de cuentas es tu decisión también desde acá tú puedes estar reseteando todas las configuraciones lo que te va a dejar al final de cuentas es el tweet tal como lo instalaste la primera vez y también puedes estar reseteando allí todo lo que son las configuraciones que van a quedar guardadas también cuando tu dispositivo entra en modo seguro y después que tengas todos estos ajustes tú puedes estar los exportando se lo puedes estar enviando a otra persona lo va a estar copiando con un texto luego tú lo puedes pegar en whatsapp y cuando tú recibas todo ese texto lo puedes estar copiando y luego importando al interior de la aplicación si te das cuenta ahí aparece todos los settings que nosotros le acabamos de añadir y luego presionando allí en respring se van a aplicar estos cambios y le puedes enviar la configuración a la persona que tú quieras así que ahora lo vamos a estar viendo en acción recuerda dejar presionado sobre cualquier aplicación y lo primero a estar edificando es el edit welcome donde voy a estar cambiando todo lo que es el texto donde aparece arriba hola profe juan antonio puedes estarle cambiando el tamaño fíjate que todo va apareciendo allí a tiempo real y también puedes estarlo dejando en el tamaño que se encontraba al inicio cómo se hace eso simplemente tiene que estar presionando en esa flecha circular que aparece en la esquina superior izquierda y cuando tú la tocas todo vuelve allí como estaba antes pero cuando encuentres el tamaño que tú quieres estar dejándole ahí lo vas a tener ahora simplemente tienes que presionar donde aparece el título de la opción y se van a estar desplegando las demás opciones que puedes realizar este es un desplazamiento horizontal para estarlo moviendo a la izquierda oa la derecha volvemos a tocar ahí en el título y ahora lo puedo estar moviendo de manera vertical para ver que esto esté subiendo o bajando al sector que tú lo quieres tener luego simplemente presionamos en la cruz y se va a ir toda esa ventana para estar realizando esos ajustes si quieres realizar otros dejamos presionado volvemos acá nuevamente al edit layout y me van a aparecer otras opciones que son realmente asombrosas puedes estar cambiando todo lo que son la posición de las filas en este caso pueden ser 5 aparece 9 ahí abajo y te van a ir apareciendo más iconos obviamente yo estoy exagerando para que tú veas cómo luce al final de cuentas tú eres el que decide cómo lo va a dejar allí en tu dispositivo si tocamos allí en el título ahora puedo estar modificando también las columnas éstas se van a ir moviendo todas allí a tiempo real para que veas cómo todo va quedando si tocamos allí en columnas ahora puedes estar modificando el tamaño de cada uno de los iconos y si es que los achicas luego va tomando ya otro tono si te das cuenta pero está molestando el widget como te puedes dar cuenta entonces también puedes estar modificando el tamaño que éste va a estar teniendo allí en tu dispositivo y al final de cuentas vas teniendo un resultado que va a ser absolutamente de acuerdo a tu antojo si es que tocamos allí en el título a continuación tengo también la forma para estarlo moviendo hacia arriba o hacia abajo y todo va apareciendo allí a tiempo real entonces lo haces totalmente a tu antojo y también tienes la parte para estarlo moviendo a la derecha o a la izquierda y ahí se va adaptando de acuerdo al espaciado que tú quieres estarle allí entregando también lo puedes estar realizando desde el botón eso quiere decir desde la parte inferior y todo va quedando allí de un estilo realmente increíble como va luciendo y también lo puedes estar haciendo hacia la derecha entonces lo puedes estar moviendo los iconos de acuerdo sea tu gusto y todo va a estar quedando ahí de acuerdo sea la manera en que tú quieres también puedes estar realizando más ajustes acá a los iconos si te das cuenta añadir un espaciado o estarlo juntando al final de cuentas no puedo creer que esto sea gratis y que se pueda estar realizando a tiempo real que tus ojos están viendo de inmediato cómo esto va luciendo y lo vas adaptando de acuerdo sea tu gusto luego tengo también para estar modificando todo lo que es la posición del widget y me gusta porque lo puedo colocar incluso detrás de las aplicaciones o estarlo moviendo es simplemente una demostración obviamente si lo dejas atrás no va a estar luciendo también y también lo puedes estar moviendo hacia arriba o hacia abajo todo lo dejas allí según sea la manera en la cual tú quieres estar teniendo tu dispositivo y ahí lo vas a estar encontrando acá también tú puedes estar guardando todas estas configuraciones si te das cuenta aparece allí esa hojita que si tú la tocas va a quedar configurado ya de esa manera en tu dispositivo y también cuando ingreses a modo seguro y ahora las aplicaciones quedan totalmente funcionales tú puedes estar tocando sobre ellas y vas a estar ingresando allí a la que desees simplemente lo tienes de esa manera simplemente tocas una aplicación y va a estar respondiendo sin ningún problema nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en tu dispositivo es estar realizando un viaje al futuro y si quieres aprender más de esto luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior donde aparecen allí las listas y tienes que estar ingresando la que lleva por título reviews de tweets y aplicaciones y allí vas a estar encontrando muchos otros vídeos como éste donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo e incluso estar obteniendo funciones premium o algunas que a por hoy día te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau